Hola, hola, hola. ¿Cómo va? Hola, Carla. ¿Cómo andás, Horacio? Bueno, aquí estamos, en los claros oscuros de la Argentina y del mundo. ¿Qué tiene que ver con la propuesta que han titulado? Hoy nos vamos a ir al 2004. Parece cerca, pero viste que no es tan cerca. Vamos a hablar, como siempre, de política, de deporte, de cultura, en esto que es homocería, por supuesto. Vení. Juan Carlos Blumberg se transformó en una celebridad al pedir justicia para su hijo Axel y por las propuestas para endurecer las leyes penales. En los Juegos Olímpicos de Atenas, un grupo de jugadores dio su función estelar y le entregó al mundo el mejor básquet que se pueda soñar. El indio se paró sobre los escombros de la leyenda de los redonditos y editó El Tesoro de los Inocentes, un disco opresivo, lúcido e indispensable. Argentina, con todos sus contrastes, con todos sus personajes, nos van a ayudar a pensar, por ejemplo, la profesora Dora Barranco, mujer de compromiso, socióloga, educadora. Muchísimas gracias, Dora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Marcelo Nogueira, periodista deportivo, con una gran trayectoria en el mundo del básquet. Vamos a estar hablando de un tema imperdible, La Generación Dorada. Muchas gracias por venir. Y vamos a hablar también del indio. Y ahí está Don Pablo Marquete. Muchísimas gracias. Periodista, poeta, músico. Y ahí vamos. En esta historia, participá. Dale. El 2004 había arrancado con Alejandra Pradón cayendo de un séptimo piso y Ann Kruger, la presidenta del FMI, exigiendo mayor superávit fiscal para pagar la deuda. El martes 17 de marzo era día de descuento en el cine y Perdidos en Tokio y El Gran Pez eran las películas más vistas. Axel Blumberg, un muchacho de 23 años, le pidió el auto a su madre y salió de su casa en Martínez para buscar a su novia. Iban al cine de Unicenter. Como ya eran las 10 de la noche y Axel no había llegado, la novia llamó por teléfono y en la casa de Axel le dijeron que había salido hacía más de media hora. Las sospechas de un secuestro se confirmaron cuando el padre del chico, Juan Carlos Blumberg, recibió un llamado en el que le pedían 50.000 pesos por la libertad de su hijo. Yo no sé si. Bueno, tú te lo habías de tu corte, yo te lo he probado de vida, pero es que te mande un par de dios, un par de dios. Luego el rescate se reduciría a 14.000. ¿Tú vas a juntar la plata? Te vas a pulir todo. ¿Me te lo he pedido o no? Esa es la vuelta. ¿Cuántos pesos de no? Pero ese dinero nunca fue entregado. La banda fue interceptada por la policía. Hubo un tiroteo y escapó en el Volkswagen Passat que le había robado a otro secuestrado, el empresario Guillermo Ortiz de Rosas. Los delincuentes decidieron liberar a Axel, pero antes el joven escapó y al tratar de recapturarlo ocurrió lo que ellos no querían. Les vio las caras y resolvieron asesinarlo en un descampado de la reja. De un día para el otro, Juan Carlos Blumberg se transformó en una celebridad por su pedido de justicia para Axel y sus propuestas de endurecer el código penal. Se mostraba a sí mismo como un experto en seguridad y se convirtió en la cara visible de una sociedad cansada de los delitos. El primero de abril de 2004 organizó una marcha hacia el Congreso de la que participaron más de 150.000 personas. Blumberg presentó un petitorio para que se aprobaran decenas de proyectos de endurecimiento de penas. La portación de armas que sea un delito penado y que no sea escarcelable. Este petitorio fue respaldado por más de 5 millones de firmas. Diputados va a hacer una sesión extraordinaria. Extraordinaria el día miércoles. Y ya tenemos nosotros, quiero compartirlo con usted. En la sesión de diputados del próximo miércoles 7 de abril a las 11 horas se va a trabajar la modificación del artículo 166 del código penal. Por lo tanto, el robo con armas va a ir penas de 5 a 15 años y con armas de fuego aumenta un tercio la pena. El 14 de abril de 2004, el Congreso aprobó la llamada Ley Bloomberg, la 25.886, que modificaba el código penal argentino. La segunda marcha fue el 22 de abril. Bloomberg fue recibido por la Corte Suprema de la Nación. Otra vez entregó un petitorio, esta vez de 12 puntos. La tercera fue el 26 de agosto de 2004, pero mermó notablemente la concurrencia. La ceremonia en el Congreso se repitió. Bloomberg entregaba otro petitorio. Se realizaron dos marchas más, aunque casi sin repercusión. Bloomberg perdió representación por los escándalos en los que se vio involucrado. Primero se supo que no era ingeniero como se autotitulaba. Y después entró en controversia con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por pedir que la imputabilidad fuera a partir de los 14 años. El prestigio que había conseguido como padre abnegado rodó definitivamente cuando justificó el asesinato por parte de la policía mentosina del joven Sebastián Bordón durante su viaje de egresados, y al presentarse también como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, obtuvo el 1,26% de los votos, con el apoyo del periodista Bernardo Neustadt, Cecilia Pando, el ex comisario Luis Patti, el economista José Luis Spert, el jefe de gobierno Mauricio Macri, y el abogado Roberto Durrieu, ex secretario de Justicia de Videla. Esta situación parece de angustia, ¿por qué no se expresó electoralmente? Porque digo, la verdad es que si usted era un candidato que llevaba la bandera de la lucha contra... Bueno, yo interpreto que acá ha habido muchas cosas del fracaso eleccionario, uno lo tiene que admitir y tiene que saber por qué fue. La frutilla fue cuando recordó un diálogo con su hijo Axel. Yo le decía a Axel que aquí debería haber un voto calificado, que la gente debería votar según su grado de educación, y que ese voto debería valer dos o tres veces más que el de los ignorantes. Bloomberg fue el emergente de un momento social. Fue una persona atravesada por el dolor que ocupó un lugar para el que no era apto. Fue el hombre que por un rato se creyó el sheriff de la Argentina. La Argentina que tiene todos los claros oscuros. Sin espejos, una sociedad que está rota, pero que se fue desarmando un tejido social hace un rato largo, y no precisamente sólo por la violencia criminal, hubo violencia social en este país, en diferentes tajos. Y no necesariamente los que quedaron afuera son los protagonistas de esa violencia. ¿Cómo lo ve usted, Dora? Bueno, es así. Nosotros tenemos una tradición violenta. Tenemos años y años atrás de un estrépito institucional de vivir en estado de facto. Total. De una eliminación de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. La Argentina efectivamente tiene una tradición no tan reciente a lo largo de los tiempos, de mucha violencia, sobre todo violencia institucional, violencia que marca profundamente entonces autorizaciones. Y de eso se trata. Y desde luego, el caso viene completamente así en su, cómo decirlo, en sus disposiciones tan urgentes de modificación del código penal, que luego fue un estropicio, ¿no? Y desde luego no pudo prosperar lo que Bloomberg quería, y lo que a menudo ahora vuelve a surgir, que es la imputabilidad a niños de 10 años, si nos descuidamos. En suma, hay ahí una cuestión, yo diría, triste, nacional, transhistórica, en materia de violencias institucionales, de violencias tan terribles como eliminación del Estado de Derecho y conculcamiento de los derechos humanos fundamentales, de modo que hasta a veces sorprende que tengamos una cierta cordura de cierta estabilidad. Dora, ¿cómo era la sociedad argentina en ese entonces, en ese 2004? ¿Qué fue lo que posibilitó que sobresaliera la figura de Bloomberg? ¿Había miedo en la sociedad? La crisis del 2001 fue muy reciente, ya había, bueno, ganado Néstor Kirchner las elecciones. ¿Cómo se vivía en la Argentina? Yo creo que sí, que ahí hay, siempre hay una conjunción de factores, ¿no? Nunca hay un solo motivo. Y hay entonces una suerte de, ¿cómo decir?, de condicionalidad, para que un emergente como Bloomberg pudiera tornarse tan profético. Y esa manifestación de 150.000 personas, me acuerdo perfectamente, nos dejó un poco atónitos porque efectivamente ahí había un pedido de maximización inexorable de toda y cualquier penalidad. Y eso contraría absolutamente los principios de una sociedad democrática, que debe ser, en todo caso, absolutamente responsable y debe considerar las dimensiones fundamentales de la proporcionalidad. Si el derecho penal no está condicionado por la proporcionalidad de la pena, estamos en una sociedad desquiciada. Entonces, felizmente en aquel momento no prosperó la imputabilidad tan temprana, ¿no? ¿Qué cosa los jóvenes durante la dictadura? 30.000. En el 90, la otra desaparición, que tiene que ver con la desaparición social, porque los hijos de los hijos quedaron en banda, sin trabajo y sin la posibilidad. Y después los emergentes, los Axel y tantos otros como el que asesina también. Sí, a veces hay una acumulación que uno podría llamar algo así como, usando un neologismo, hay algo rumiante, hay algo de acumulación de disgustos y eso inmediatamente hace un pebetero que es muy, en fin, ígneo y que entonces llama rápidamente a unas acciones muy poco reflexivas, ¿no? Muy emocionales. Esta es la cuestión. Esa emocionalidad que transcurre así, ¿no? Epidérmicamente y que, bueno, en general se compadece mucho con unas telurias muy autoritarias finalmente, ¿no? Total. Bueno, hemos escuchado estos días algo muy tenebroso, ¿no? Por ahí a un candidato decir que hay que matarlos y dejarlos como un queso gruyere, ¿no? Entonces esas son cuestiones muy peligrosas. Son muy malas metáforas porque condicionan en todo caso la posibilidad real de que haya esos efectos deleterios, ¿no? La venganza y la mano propia, la mano propia vengativa. Hay que tener mucha, mucha responsabilidad social. ¿Cómo podemos viajar al tiempo, al 2004? ¿Cómo lo vivieron ustedes ese momento? Ese momento yo lo recuerdo de haber pasado por las marchas de Bloomberg porque estábamos en un par de cuadras del Congreso en la redacción de Barcelona y quería ver qué sucedía allí. Me acuerdo que era difícil caminar porque te resbalabas por la acera que había en la calle por las velas, porque las convocatorias eran con velas. Era muchísima la cantidad de gente que fue allí. Es muy bueno el informe recordar, ¿no? Cómo se tomó, porque es lo que decía Dora, o sea, después Bloomberg cayó en desgracia, pero se aprobó una ley, se aprobó una ley siguiendo, o sea, poniendo una víctima, una víctima que está con todo su derecho, con todo el dolor que ello implica, pero no se puede legislar de esa manera. Y me llama mucho la atención como un par de términos que aparecen allí dando vueltas, ¿no? La palabra inseguridad, por ejemplo. Inseguridad nosotros la relacionamos inmediatamente a este tipo de episodios, pero no decimos inseguridad, por ejemplo, para hablar de Luciano Arruga, ¿no? Un desaparecido por la fuente. Bueno, o Bordón. O Bordón, claro. Eso no es inseguridad. Ese pibe mendocino que lo desbarrancaron. Es más, nos podemos ir atrás y decir la inseguridad que había en el país entre el 76 y el 83. Claro. Sin embargo, nadie usa esa palabra inseguridad. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es el uso del nombre en el sentido de que se habló todo el tiempo de Axel. Y me parece bien, o sea, en cuanto al dolor y a recordar a un pobre pibe asesinado. Ahora, no se habló de Maxi y Darío de la misma forma, con ese cariño y esa cercanía que implican los nombres, ¿no? Porque con algunos casos sí y con otros no. Exacto. Me parece que es llamativo la cuestión selectiva para hablar de uno o sí. O Nahuel. Exacto. O Santiago. Exacto, sí, es tan antiguo. ¿Cómo lo vivís vos? Marcándonos en el 2004. Sí. El informe es muy bueno, lo que hablaron esos dos también. No tengo mucho para agregar al respecto, pero me voy a agarrar de algo que dijo la señora que ha referido que la violencia es histórica. Si bien hoy a mí me convocaron para hablar de la generación dorada del 2004, antes hubo una generación dorada del básquet también, entre el 48 y el 55, que por la violencia de la dictadura fusiladora que derrocó a Perón, hace que toda una generación de jugadores sea descalificado para seguir jugando después de ser acusado como profesionales, solo por el hecho de que Perón, a los que ganaron el campeón mundial del 50, que fue el primer título mundial del deporte argentino en conjunto, y a los que salieron cuartos en las Olimpiadas en el 52, le había dado un certificado para que puedan importar algún producto y no pagar la carga aduanera. La mayoría de los jugadores no lo usó, alguno trajo una heladerita y cuando cae el gobierno de Perón y asume la dictadura, en el año 56, a 34 jugadores de entre 22 y 26 años no los dejan jugar más. Y eso hace que el resto de dos o tres generaciones siguientes no tuvieran espejo. Eso también es violencia y la vivió el deporte. Yo digo, si la palabra es la inseguridad y genera lo ignio, decimos, el fuego que despierta pasiones y emociones, ¿cómo se sostiene la contracara para decir no es por ahí, no es por ahí? Bueno, yo insisto en que tenemos que tener mucha reflexión social y que efectivamente debe haber modos, sobre todo agencias de modificación de nuestras conductas. Una podría pensar que inclusive la propia articulación política en general es un modo conducente a lo que serían modos de articulación de convivencia. Esencialmente. Fundamentalmente. Entonces, de la misma manera que creo que hay inculcamientos que tienen que ver con los sistemas de socialización, qué se dice en las escuelas, cómo se conjuga el efecto reflexivo desde ya. Estoy pensando también en esa violencia que hoy tiene una forma tan, tan tremendamente derramada, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las otredades, que instalan modos de pensamiento. Tal cual. Modos de pensamiento. Y hay una historia, digo, a modo de cerrar este bloque, porque ya vamos y venimos, lo hegemónico hoy de los medios, esa violencia donde te construyen mentiras verdaderas y después a pedalear. Vamos y venimos. Dale. El domingo 26 de diciembre de 2004 se registró un sismo de magnitud 9.3 en la escala de Richter frente a Indonesia, desencadenando un devastador tsunami que causó más de 220.000 muertos. La potencia del sismo, el más importante desde 1964, desencadenó una ola de unos 15 metros que devastó 30 minutos más tarde la provincia indonesia de Ase, en el norte de la isla de Sumatra. En esta región decenas de ciudades fueron borradas del mapa y algunas islas fueron desplazadas. Otras zonas costeras de Sri Lanka, India, Tailandia, Malasia, Maldivas y Bangladesh también resultaron afectadas. Mientras que las olas del tsunami también lograron alcanzar a las costas de África del Este. Unos 2.000 extranjeros murieron por la catástrofe. Los daños materiales fueron incontables y más de un millón de personas quedaron sin vivienda. Y cuando recorremos el 2004 es realmente imposible no recordar lo que a varios, me incluyo, nos hizo felices en materia deportiva y te estoy hablando de la generación dorada del básquet, una selección para no olvidar y la tuvimos acá. Mirá de qué se trató. Fueron 15 años de ensueño. Podían ganar o perder, pero siempre dejaban el alma. Jamás hubo un reproche para ese grupo de jugadores que fueron, ni más ni menos, que el mejor equipo de la historia del básquet argentino. En 2001 eran apenas un puñado de jóvenes promesas que se calzaba por primera vez la camiseta de la Selección Nacional y entregaban la primera función. Fueron campeones en el Sudamericano de Valdivia, Chile y en el Torneo de las Américas. Un año después, cuando nadie lo hacía prever, fueron subcampeones del mundo en Indianápolis, incluido un triunfo sobre el poderoso Dream Team de los Estados Unidos, que sufría su primera derrota en la historia. ¡Final, final! ¡Gano Argentina! Y dos años después, en 2004, se quedaron con la medalla dorada de los Juegos de Atenas. Las funciones no se detuvieron allí. Oro en el FIBA Diamond Ball y bronce en Pekín 2008. Campeones de las Américas en 2011, Campeones Sudamericanos en 2012 y cuartos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Emanuel Sinóbili, Pepe Sánchez, Luis Escola, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni, Hugo Esconocini, Gabriel Fernández, Carlos Delfino, Walter Herman, Leonardo Gutiérrez, Pablo Prigioni, Lucas Victoriano, Leandro Paladino y Rubén Wolkovski, entre otros. Y con Rubén Mañano, Julio Lamas y Sergio Hernández como entrenadores, entregaron el alma en cada partido. Pero el tema es la función estelar, esa quincena de 2004 en la que se alinearon los planetas y este grupo de jugadores entregó el mejor básquet que uno podía soñar. En los Juegos Olímpicos todo comenzó el 15 de agosto, ante Serbia y Montenegro, en un partido palo a palo hasta que... hasta que voló Ginóbili y clavó un doble imposible para quedarse con el partido por 83 a 82. El 19 de agosto llegó la bestia negra de Argentina, España, y dejó una muy mala sensación con una derrota, 87 a 76. Pasaron China y Nueva Zelanda con triunfos relativamente cómodos y las dudas aparecieron otra vez. Italia le ganó a Argentina 76 a 75 y relegó al equipo al tercer puesto del grupo A. Los cruces que se venían eran complejísimos. Grecia el local y en caso de ganar Estados Unidos o España. Con Grecia fue todo metro a metro hasta que al final Argentina se quedó con la victoria por 69 a 64 en un partido en el que ambos equipos dejaron jirones de piel en la pista. Estados Unidos se había quitado de encima a España como quien se saca a una mosca del cuerpo por 102 a 94 y llegaba como favorito al duelo de semifinales. Pero si algo no había que hacer era subestimar a ese equipo y Argentina le dio una paliza para dejarlo en el camino por 89 a 81. Quedaba el último paso hasta el escalón superior del podio, ese que dos años antes le había quitado Yugoslavia con la complicidad de los árbitros en el Mundial de Indianápolis. Tres cuartos duró la resistencia hasta que Italia se imponía 54 a 53 y Escola dio vuelta el partido con un doble y falta. De ahí al cierre fue un festival de Argentina con un parcial de 31 a 15. El partido terminó 84 a 69. Argentina era campeona olímpica y toda una generación de jugadores conseguía por fin el nombre que los define. Eran los pibes de oro, eran ya para siempre la generación dorada. Marcelo, ¿qué significó la generación dorada? ¿Qué era la generación dorada para el deporte argentino? Esa irrupción fuerte en el básquet que supongo que también incrementó mucho el público del deporte. Es emocionante volver a ver cuando suben, izan la bandera argentina en Juegos Olímpicos. Hay que tener en cuenta que en toda la historia, salvo la Unión Soviética, que ya no existía más, como Nación Unida, Yugoslavia una vez y Estados Unidos, nadie había conseguido una medalla dorada, ningún otro país. Eso le dio una relevancia todavía mayor. Además, en comparación con el equipo del 2002, este tenía dos nuevos jugadores, entraron Walter Hermann y Carlos Delfino. Era prácticamente el mismo equipo, pero no jugaba tan bien como el del 2002. Realmente hizo reconocido por los mismos jugadores. Y se da una situación rara que ustedes las muestran en el informe, que es que Argentina al perder con Italia y España queda tercero en su grupo y del otro grupo queda España primero. Y se suponía que tenía que jugar contra un equipo débil, pero en la fase clasificatoria le va tan mal a Estados Unidos que queda cuarto. Y ya en la fase no de grupo, sino de definición, Estados Unidos le gana a España. Y después de que Argentina pasa a Grecia con lo que significaba jugar contra el local, que es una caldera, ese estadio de 20.000 personas, los jugadores cuentan que casi no se escuchaban entre ellos las indicaciones de las jugadas que se daban, que muchas veces son verbales y otras veces son conseñas. Jugar contra Estados Unidos. Una vez que pasaron a ese equipo de Estados Unidos, de los que todavía sigue jugando, LeBron James, por ejemplo, que era jovencito en aquella época, pero ya era de los mejores de la NBA, ya la definición frente a Italia se suponía que iba a ser un trámite y aunque hubiesen perdido antes, Argentina estaba en un momento tremendo. ¿Quién dirigía todo eso? ¿Quién dirigía? ¿Quién era el gran director técnico? Bueno, el gran director técnico era Rubén Mañano, que tenía en el básquet, como ahora mucho en el fútbol, se trabajaba con un staff técnico, la parte defensiva la trabajaba Enrique Tolcachier, que era otro entrenador, la parte ofensiva la trabajaba Fernando Duró, que era muy bueno en la parte ofensiva. Pero Argentina, las dos veces que le gana a Estados Unidos, le gana con un sistema ofensivo en desuso que habían inventado los estadounidenses, que Argentina reflotó, que se llama Flex. Pero, entonces los tipos también estaban sorprendidos los estadounidenses. Pero bueno, te quería contar una anécdota personal. Yo vi varias veces el partido con Grecia, que es el partido clave ahí, y hablé con los jugadores de este equipo y les decía, te digo, lo sigo mirando y creo que lo perdemos. Y lo ganaron. Porque hay un momento del juego donde Argentina está en muchos puntos atrás, mañana decide ponerlo a Walter Herman y ahí es donde cambia la historia del juego, porque se ve que no lo tenía muy bien conocido y hace muy buenos puntos. Y lo mismo también sucede contra Estados Unidos. Hay una pregunta que yo cada vez que veo jugar al básquet, por ejemplo, ¿cuánto tiene que ver esas individualidades con el equipo o son solo los solos o las solas las que intentan? Bueno, los entrenadores tienen un plan táctico y también hay un plan a veces estratégico para algunas situaciones, pero después en la cancha lo que define es el talento de los jugadores. Entonces, en este caso que le mencionaba, Walter Herman un poco se salió del esquema, rompió ese esquema, un poco a lo mejor rígido para la época, ¿no? Esto pasó hace 17 años. Hoy se juega de otra manera, hay otras reglas, algunas reglas han cambiado. Y bueno, fue determinante para la victoria ante Grecia y también contra Estados Unidos. Pero acá había jugadores, en este 2004, Ginóbili ya había sido campeón de Europa y de la NBA. Ya está. Claro. Imagínate que hay solo dos jugadores en la historia del básquet que fueron campeones de la NBA, campeones olímpicos y campeones de Europa. Uno es Ginóbili y el otro es un estadounidense. Entonces, bueno, estaba Luis Escola, joven, emergiendo. Y acá lo que se da en esto que llamamos la generación dorada, es que entre el jugador más joven, que era Carlos Delfino, y el más veterano, que era Hugo Esconocini, había 11 años. Dentro de todo eso, en esos 11 años, diferentes edades y muchos chicos que hacía bastante tiempo que jugaban juntos y que se conocían. Y después tenían algo como muy de familia, muy de hermandad. Todos querían ganar para el uno, para el otro. Se preocupaban permanentemente. Y ahí empieza un cambio también en el básquet argentino, que es de un mayor cuidado en las comidas, en la parte física, hasta en el sueño. Un profesionalismo que fue dejando, a partir de esta generación, un legado en un montón de basquetbolistas jóvenes que ahora ya van por ese camino. ¿Cómo ves también la recepción de la gente, de la sociedad respecto al básquet? ¿Esto también hizo que se interesara más? ¿Te parece que es un deporte popular en la Argentina? Mirá, en aquel momento fue una explosión. Yo recuerdo haber transmitido para América, que justo coincidió con el mismo día que la Argentina gana la medalla dorada en fútbol, con Bielsa, entrenador. Claro. A la mañana el fútbol y a la tarde el básquet. O sea que fue un día para el deporte argentino... Emocionante. Sí, y bueno, lo más importante, que esto se estiró, si se quiere, con muy buenos resultados hasta el Mundial de China 2019, 15 años después. Ahora, si a lo mejor no te gusta mucho el último resultado, bueno, salieron séptimos en un juego olímpico que hace 35 años atrás no lo hubiésemos soñado. Qué bueno salir séptimo. Nos acostumbramos... Hasta la tarde. Sí, pero esto también tiene que ver, no es que los jugadores nacieron así, viste, porque a alguien se le ocurrió que nacieron... Claro, pero son muchos nombres, todos juntos. No, bueno, lo que pasa es que acá, reconocido mundialmente, hay muy buenos entrenadores de divisiones formativas, donde para jugar este deporte, como a todos seguramente, hay que tener bien desarrollados los conceptos básicos, ¿no? Y bueno, y todos estos chicos, además de su talento, que algunos de la cuna, otros que los fueron moldeando, tuvieron muy buenos entrenadores de formativas, que no salen en estas fotos cada vez que recordamos a la generación dorada, pero a mí me parece que de alguna manera hay que reconocerlos y hacerlo en tributo. Yo digo, ¿cuánto importa ganar y perder en una sociedad dorada? Ah, qué pregunta, ¿no? Yo creo que importa, importa, sobre todo porque hay públicos y públicos y públicos cada vez más adheridos a, como decir, a contiendas deportivas que efectivamente son como gladiaciones, gladiadores, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay ahí, claro, el fútbol es de toda hegemonía, pero yo creo que el básquet ganó mucho lugar, ¿no? Una expresión muy grande. Sí, bueno, sí, se mantuvo, digamos, en el top 3 de los mejores equipos del mundo durante 15 años y yo la verdad quiero decir aquí, reconocer que Argentina siempre jugó a ganar y te digo, más allá de los cruces que se pudieran dar en un torneo, cosa que no hizo Lituania, cosa que no hizo tampoco España, que alguna vez decidieron jugar a perder para tener una mejor posibilidad en otra instancia. Argentina nunca hizo eso y me parece que es muy importante como ejemplo para todas las generaciones de deportistas del país. Si uno tiene la impresión de que además hay ciudades, barrios, que constituyen una cierta identificación con un determinado deporte, Bahía Blanca y el básquet. Claro, claro. Entonces es como que eso también es un gran inductor. Es un gran estímulo. Un gran estímulo y me parece, por ejemplo... El éxito y el fracaso, ¿cómo lo ves? Y es difícil porque ahí se decía que está más allá del éxito la generación dorada y está esa sensación, pero también podemos decir eso porque ganaron, ¿no? O sea, lo cierto es que ganaron y ganaron muchísimo y sí, me parece que fue un acto de justicia hacia el básquet que tenía una impronta muy popular, como decía ahora, en Bahía Blanca, en Córdoba, en muchos lugares, en Santa Fe, donde es muy popular, pero creo que lo que se agrega aquí, por primera vez, es que el básquet pasa a ser una posibilidad económica real. Digo, con la irrupción de la NBA también, porque antes decíamos, bueno, que sean Maradona o Messi, ahora Ginovili, digamos, en el imaginario económico, digamos, si se quiere. La posibilidad de llegar a la NBA era algo impensado anterior, antes de esta generación. Sí, estos triunfos también lo que trajeron es, por ejemplo, si uno siempre iba por la calle y veía gente con camisetas de Boca y River, ver camisetas de Ginovili, ver camisetas de Escola, que te sorprendía porque antes no había. Y bueno, todo eso sí. En las mantas, ¿no? En los manteros empezaban a aparecer en las callas, ¿no? Se venden, claro. Son populares, eso indica la popularidad. Hay medio que se lo tomó también como ejemplos, por su humildad. Como referentes. Y hablando de referentes, lo que viene te va a gustar también un montón. Dale. ¿Cómo es vivir, digamos, con la estrella del momento? ¿Cómo es, digamos, ser la novia de la estrella del momento? Y qué sé yo, yo la tomo como algo normal. Yo no me pongo a pensar, uh, ser la novia de... Es mi novio, es un chico normal en casa, hace todo lo que cualquier pareja hace, solo que juega al básquet y lo hace bien. ¿Cómo viviste esta experiencia de los vallenses en la selección argentina? Muy emocionante. Muy emocionado por haber tres vallenses en la selección. Enloquecido, enloquecido, enloquecido. Estamos orgullosos todos y bueno, nosotros que estamos más metidos, o de acá todo el mundo está cerca del básquet, enloquecido. En esto de pensarnos, si te digo Indio Solari y el aguante, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Poco antes que el rock de las bengalas estallara en Cromañón y desnudara una trama tristísima de impericia y connivencia política y policial con el resultado de 194 muertos, el indio Solari dio su primer gateo solista. La disolución de los redonditos había dejado el camino pavimentado para un rock llamado peyorativamente barrial o chabón que no entendió cabalmente el mensaje ricotero. Era la cultura del aguante, la apología de la esquina y la cerveza y de jamás asomar más allá de los límites del barrio. Un sentido de la pertenencia limítrofe con el fundamentalismo y con cierta actitud guerrera, heredera de las barras bravas del fútbol. Si la cultura rock había nacido como una manera de abrir las puertas de la percepción de las conciencias, ahora abundaba la violencia y la discriminación y se volvían masivas propuestas musicales conservadoras. Las letras solían tener las mismas limitaciones, con excepciones, claro. En ese año 2004, Bersuit Bergarabat trataba de plantear algo más profundo con la argentinidad al palo, pero finalmente no hacía más que consolidar una serie de lugares comunes sobre la sociedad argentina. Carlos, el indio, Solari, fue una mosca blanca. Se paró arriba de los escombros de la leyenda de los redonditos y editó un disco opresivo, lúcido e indispensable, titulado El Tesoro de los Inocentes. Bingo Fuel. Su banda ahora se llamaba Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Si Sky ya había avanzado con sus dos discos solistas, espejado en el sonido ricotero de los años 80, el indio continuó los criterios estéticos de los dos discos finales de su ex banda. Último Bondi a Finisterre y Momo Sampler. Temas saciados, algo de trip hop y siempre el rock, marcando un disco que abunda en críticas al globalismo. En un tema de amor, como el que titula el disco El Tesoro de los Inocentes, algunos quisieron leer una alusión a sus viejos amigos Polly y Sky. Si no hay amor, que no haya nada entonces. El indio comenzó así su carrera solista, que llega hasta nuestros días. Fue también el primer paso hacia una adhesión al proyecto kirchnerista. Y un punto de partida para una masividad insondable, incontrolable, heredera de la mística ricotera. Vine de muy lejos a ver al indio un paradigma en Argentina, el rock and roll en español. Esperamos que se junten otra vez. Mirá, es un fenómeno social, político, económico, religioso, no me atrevo a decir, por la poesía del indio. Si en el disco Octubre de 1986 había escrito y cantado, sin un estandarte de mi parte, abonando una idea más anarco, como solista fue profundizando sus observaciones sobre la más rancia realidad política. A fin de año, Cromañón fue un golpe en la nuca de todo el rock argentino. Los medios pusieron en la mira a su dueño, Omar Chabán. Lo crucificaron en vida, el indio, que lo conocía desde el fondo de los años 80, cuando Los Redonditos era una banda contracultural que tocaba en cemento, se despegó del linchamiento generalizado. Lo dicho ricota, el indio Solani, que habló personalmente, bueno, me vino a ver acá, personalmente, me dijo, es una locura lo que te pasó, lo que te vamos a defender. Con 55 años, una casa suburbana, mujer, hijo y perros, entraba en la etapa de la madurez. Las cartas estaban echadas, el rock había perdido su inocencia para siempre y Solari empezó a subir, peldaño por peldaño, su escalera al cielo. ¡Pues no suba la señal! ¿Entonces, Pablo? ¿Entonces? ¡Guau! Qué fuerte, qué lindo, qué bueno el informe, qué bueno el informe. Y pensaba en la paradoja que encarna el indio Solari, en esta profundización de una línea poética, estética, que ella había iniciado en los últimos discos de Los Redondos, como bien decía el informe, sobre todo en Momo Sampler, donde hay una declaración de principios así, hacia la música de edición, electrónica, con la que el indio estaba fascinado, músicos como Moby, que no tienen absolutamente nada que ver con esto que se llama la cultura del aguante. Sin embargo, como fenómeno, el indio siguió encarnando eso, siguió, lo vimos ahí, el público que lo sigue kilómetros y kilómetros, va a verlo, acampa, y la propuesta estética no tiene absolutamente nada que ver con eso, no hay guiños a eso. Sin embargo, conviven esas dos cosas en el indio, en el fenómeno y en la poética del indio solare. Yo veo que él tituló Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. ¿Cuáles son los fundamentos de este enorme artista? Él siempre dijo que era un fenómeno de la clase media, él siempre se asumió de esa manera y en ese sentido yo creo que hasta podemos encontrar un montón de similitudes, digo, lo planteamos en términos de bandos en el rock argentino, así como están Menotti y Bilardo en lo deportivo, Soda y Los Redondos son dos lugares así estéticos contrapuestos. Sin embargo, hay un montón de cosas en común desde un origen social hasta cuestiones estéticas. Tenés razón. Pensemos que la primera banda que arma los primeros fundamentalistas del aire acondicionado, el indio, tiene a Martín Carrizo en batería y Fernando Nalé en bajo, o sea, la misma base rítmica que tenía Gustavo Cerati en Bocanada, hasta en eso. La misma base. Claro, sí, mismo baterista, ¿no? Tremendos músicos, tremendos músicos, pero hasta en eso se encuentran similitudes y cómo toma lo que dejó vacío Los Redondos, ¿no? El vacío que dejaron Los Redondos en cuanto a fenómeno social. Tengamos en cuenta que en 2004 fue el año en que Sky Bailinson publicaba su segundo disco solista. Sin embargo, Sky eligió un camino más acotado. Claro, sí, de tocar más seguido en lugares más chicos. Yo, bueno, tuvimos la suerte con Humphrey, Sillo y Martín Correa de hacer la última entrevista que dieron Los Redondos en el año 30 de octubre del 2001 y ahí se veían claramente las diferencias en cuanto a que el indio estaba encerrado en su estudio haciendo música, solo música de edición, feliz de tener el control total sobre todo de ellos y Sky era el que ensayaba con la banda. El indio ni siquiera ensayaba con la banda. De modo que siempre me llamó mucho la atención esta paradoja entre la masividad y esta cultura del aguante y una poética que no tiene absolutamente nada que va a acabar con eso. ¿Por qué así? Si podemos ensayarlo, pensarlo, ¿por qué genera eso el indio? No Sky, como lo decías, pero no es solo ir y ser un montón en el recital, es ir, estar unos días antes, acampar con los amigos, ir, pasar toda la noche despierto. ¿Por qué se genera eso? Porque yo no veo a otro artista que haga lo mismo. No, 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 es un fenómeno único, hay, claro, hay todo un turismo si se quiere, la famosa misa. La misa, la misa, exactamente. El indio, bueno, siguió esa línea de los redondos, creo yo, con una obra muy abierta, muy, que permite un montón de interpretaciones, ¿no es cierto? Y quiero destacar una cosa también, el quiebre que significa en cuanto a lo político del indio, ¿no? Porque el indio siempre fue, incluso en esta entrevista, en esta última entrevista a los redondos, él fue muy, muy categórico en esto, que no le interesaba ir a votar, incluso prefería que fuera un voto optativo, como muy, muy por fuera de las opciones políticas, ¿no? Y evidentemente el kirchnerismo fue un quiebre para él en ese sentido, ¿no? Justamente en el 2004 sale su disco solista donde empieza a transitar ese cambio, que bueno, iba a tener un montón de guiños, ahí vimos ese famoso recital donde en vez de decir uno, dos, tres, cuatro, cuenta seis, siete, ocho, dice, ¿no? Como un guiño, aparte un recital que se estaba transmitiendo por TN, bueno. Encima, en un mundo donde muchos tienen miedo, ¿no? Muchos artistas tienen miedo a veces de exponer cuál es su ideología por miedo a ser censurado, por ejemplo. Sí, 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 pero uno incluso podría pensar que en ese sentido hasta le podría estaba pensando en la orfandad. Esto es 2004, 17 años. Todos aquellos y aquellas o aquellas que están ahí ya sumaron 17 años y él está guardado, guardado, el oso duerme en la orfandad incluso de una generación que va buscando, ya tuvimos el 90 y te pegaron la paliza, el 2001, otra paliza. Estoy hablando ejes y bisagras políticas. ¿Cómo los ves? Sí, yo tengo por el indio ese respeto enorme de las neófitas. Ah, me encantó eso. ¿Te gusta o no te gusta? Soy neófita, pero no dejo de tener una entendedera acerca de esas adhesiones. Miles. Miles. Cuasi religiosas. Sí, se habló de eso. Cuasi religiosas. Porque además él es un tipo de mucha integridad. Esto es lo que siempre aparece. Ahí está. Y de una convicción acerca de su orden libre. Y en ese punto me parece yo nunca lo he conocido, no lo he tratado, pero siempre me suena al viejo anarquista que tiene ideales y que no comulga fácilmente con los juegos mercantiles, que se ha cuidado mucho. y en fin, y a mí me parece que sobre todo como fenómeno extensivo popular que alcanza a todas las clases y me parece que hay algo de justamente esa cierta conversión de él al kirchnerismo como un efecto también práctico de algo que dice bueno, esto vale la pena. yo creo que él se convence de que esto valía la pena valía la pena apoyar esa fuerza que implicaba el kirchnerismo de redistributiva de justicia social y que se asimilaba mucho a sus ideales. Es todo menos un individualista eso es lo que me parece esta soledad y esta desertización tiene muchísimo que ver me parece con algo de un culto muy severo una cierta ética esto es lo que no es poco me parece que revela y que era un excelente ejemplo a mí me suena como un excelente ejemplo para las jóvenes generaciones. Marcelo ¿cómo lo ves? No, me sorprende la movilización que provoca cada vez que aparece digo se renueva a gusto es como un busto cada vez que él aparece de cantidad de gente que vemos acá siendo poco pero eso se moviliza En tiempos de los likes tengo un millón de likes pero yo le preguntaría a aquellos que tienen millones juntame mil en la plaza diez en la plaza la pasión la fuerza la energía y paradójicamente paradójicamente también el indio es como una última un último ejemplar de una especie de una época donde se podía tener determinado hermetismo porque hablás de likes y ahora usa redes sociales el indio y publica cosas claro cosas impensadas impensadas en otro momento donde había mucho mayor hermetismo evidentemente hay cosas que no se pueden y cuenta cosas claro sí cuenta cosas publica cosas de su cotidianeidad a modo de cierre este 2004 que tuvo de todo dame algo danos algo bueno pero el 2004 tuvo de todo y además es el indicio de todo un ciclo notable en nuestro país un ciclo que es histórico ahí va Marcelo bueno lo que mencioné anteriormente para lo que fue el deporte la medalla dorada en los Juegos Olímpicos para el fútbol aunque el fútbol no le da mucha importancia a los Juegos Olímpicos se la da más en los mundiales en el básquet es al revés el básquet le da más importancia a una medalla olímpica que a un mundial bueno para el deporte este fue realmente muy bueno además de otros deportes que hicieron grandes campañas en esos Juegos Olímpicos como el hockey ¿no? Pablo bueno el indio Solari en su acercamiento al kirchnerismo dice plantea como cosa esencial como cosa que le llama la atención el enfrentar a las corporaciones ¿no? que él siempre fue un tipo autogestivo y bueno vio que se enfrentaba a las corporaciones y eso me parece clave en este 2004 el 2004 fue el año que Néstor Kirchner pide perdón en nombre del Estado en la ESMA ¿no? me parece que como que empezamos a ver que cosas que parecían imposibles eran posibles desde el poder ¿no es cierto? ahí va ahí va un rasgo distinto ser posible ser posible y la posibilidad de que a partir de Homo Sepia los podamos reencontrar será hasta la próxima por acá por la Televisión Pública ahí vamos que mostró es cariño nos que mostró es cariño nos es cariño pasando mini son, 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 se la eSci Esther ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!